El segundo libro de los reyes Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunén y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa Desde entonces siempre que Eliseo pasaba por ahí iba a comer a su casa En una ocasión ella le dijo a su marido Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí Cuando venga a visitarnos Así se hizo y cuando Eliseo regresó a Sunén subió a la habitación y se recostó en la cama Entonces le dijo a su criado ¿Qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano Entonces dijo Eliseo Llámala El criado la llamó y ella al llegar se detuvo en la puerta Eliseo le dijo El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente el amor del Señor Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Cantaré eternamente el amor del Señor Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Cantaré eternamente el amor del Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Por medio del bautismo Hemos sido incorporados a Él en su muerte En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte Para que así como Cristo resucitó de entre los muertos Por la gloria del Padre Así también nosotros llevemos una vida nueva Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo Estemos seguros de que también viviremos con Él Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos Ya no morirá nunca La muerte ya no tiene dominio sobre Él Porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre Y al resucitar, vive ahora para Dios Lo mismo ustedes Considérense muertos al pecado Y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles A quien ama a su padre o madre Más que a mí, no es digno de mí A quien ama a su hijo o hija más que a mí No es digno de mí Y aquel que no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí El que Encuentre su vida La perderá Y el que pierde su vida por mí La encontrará Quien nos recibe Me recibe a mí Y quien me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Y a quien reciba a un profeta Por ser un profeta Recompensa de profeta Recibirá Y quien reciba a un hombre justo Por ser un hombre justo Recompensa de justo Recibirá Y todo aquel Que debe beber un solo vaso de agua Afresca A uno de estos pequeños Porque es mi discípulo En verdad os digo Que no perderá su recompensa Yo creo que es un hombre justo Deo un hombre justo ¿Qué es un hombre justo? Gracias por ver el video.